¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy vamos a conocer en cuánto tiempo carga el Huawei P50 Pro. Es la última apuesta por parte de la marca, la más completa hasta el momento y cuenta con una batería de 4300 mAh, carga rápida de 66W y carga inalámbrica de 50W. Y bueno, vamos a comenzar con el video. Siempre es importante cargar nuestros teléfonos con el cargador original de la marca, también con su cable de datos original para que la energía llegue correctamente y no haya ningún problema. Y bueno, vamos a preparar todo para ya dejar el equipo listo. Vamos a conectarlo, está totalmente apagado, no tiene nada de pila, así que vamos a esperar unos 5 minutos para ver cuánto tiempo nos entrega. Ok, acaban de pasar 6 minutos y ya tenemos 18% de batería. Ok, ya pasaron 10 minutos y tenemos un 30% de batería, bastante, bastante bien por la carga de 66W. 15 minutos y ya tenemos un 42% de batería, muy, muy buenos. Creo que siempre tenemos esos 15 minutos en las mañanas. 20 minutos y ya tenemos 53%, 30 minutos y ya tenemos un 75% de batería. Wow, de verdad carga muy rápido el equipo. Ok, 40 minutos y ya tenemos prácticamente cargado nuestro teléfono con un 92% de batería. Vamos a ver en cuánto tiempo llega al 100%. Ok, estamos en 48%, casi 49% y listo, ya tenemos cargado nuestro teléfono del 0 al 100%. Y bueno, realmente era algo de esperarse con una carga de 66W. Es verdaderamente rápido y que bueno, ya dentro de lo que se presentó en España podemos decir que es una carga lenta, pero bueno, al final hasta lo que se ha presentado en México es de lo más rápido que vas a poder encontrar. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es una carga rápida, lenta? No lo sé, todo déjamelo por aquí abajo y si ya tienes el equipo, cuéntanos tu experiencia por la parte de la batería. Y también te recomiendo que vayas a ver la review completa que ya tenemos de este equipo en el canal para que puedas checar todos los detalles de justamente esta nueva propuesta por parte de la marca. No olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando toda mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.